Tengo que dar las gracias, en primer lugar, a casi esos mil participantes de toda la provincia, pero de manera especial a estas y estos protagonistas que hoy nos acompañan, que son los ganadores de este concurso de animación a la lectura, por haber sabido plasmar eso que decía Belibes, de conformar la cultura desde el ámbito rural, pero también, como podemos ver en el colorido de muchos de los dibujos presentados, capaces de trasladar muchas veces aquellos detalles insignificantes que tenemos en nuestro entorno más inmediato y que ellos, con su agudeza infantil todavía, son capaces de fijarse en ellos y que nosotros, en el devenir del día a día, muchas veces no nos fijamos. Nuestro compromiso es convertir esos dibujos, esa perspectiva de los más pequeños, de lo que es su entorno más inmediato, de lo que son sus pueblos, pero también de la alegría que supone muchas veces la llegada del bibliobús y los que vivimos en pueblos de la provincia lo sabemos, ellos han sido capaces de plasmarlo y nosotros se lo vamos a devolver, además de con los premios a estos nueve ganadores, con los premios correspondientes en material de lectura y escolar, también en forma de marca páginas. Les sirva también para recordar a Adelibes, pero también, que no se les olvide, que una vez ganaron el concurso de marca páginas de la Diputación de Segovia. Estoy muy contenta por este premio. Me he inspirado en dibujar la iglesia de mi pueblo y sentada en el césped y leyendo los libros. Me gusta mucho leer y los libros y los bibliobuses. Para mí es una oportunidad más y porque no sabía si iba a ganar o no y si no lo hubiera hecho, pues hubiera perdido este premio. Nuestro mundo está lleno de cosas maravillosas. Para descubrirlas solo necesitamos prestar atención. El cariño y el respeto nos acerca a nuestro entorno, a la naturaleza, y nos hace sentir que somos parte de ella. La calma y la paciencia nos ayuda a disfrutar más de cada momento y a pensar las cosas de forma más clara. Con paciencia y calma tomarás mejores decisiones. Y por último, cada día es una nueva oportunidad para vivir aventuras. Levántate siempre con una gran sonrisa.